¡Suscríbete al canal! 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 tomarlas con RO, porque hay demasiada luz aquí. Pues amigos, el calor está bastante intenso. Creo que es momento de por primera vez no romper las reglas, seguir instrucciones. Y además aquí creo que ya cubrimos bien lo de JPG contra RO, no perder luces y así, pues momento de seguir explorando. Si este video llega a 5000 likes, nos vamos el buen Memín y yo en una RV a explorar por ahí. Así que denle like si quieren que nos vayamos y si no también, estaría bueno esa aventura. Estos son nuestros últimos días en este pequeño viaje. Este viaje termina en nada más y nada menos que la ciudad de Los Ángeles. Es la ciudad donde aprendí a tomar fotos, entonces por primera vez llegamos antes de que el sol se pusiera. Eso me hace muy feliz. Y si pudieran ver al Memín, Memín también está sonriendo. Se me hace un lugar bastante prudente para que termine este gran video. Normalmente si tienes una foto en JPG y tú decides de qué tipo de temperatura vas a exponer, ya sea cálida y ya sea fría, como que es muy difícil volverla a editar y en RO la puedes tú escoger posteriormente y poderla manipular mucho mejor. Te amo, mamá. Tengo que salir de aquí, tengo que hacer un poco de trabajo. Los últimos rayos del güero. Río Patrón es para a veces siempre. Amigos, sigan a Memín en a veces siempre. Toma fucking cheer. Amigos, como habrán podido ver en pantalla, ahí vimos las diferencias de qué tanto puede apoyar en el balance de blancos. Una foto raw contra una en JPG. Espero que les haya gustado este episodio. En verdad fue muy especial, lo hicimos con muchísimo cariño a lo largo de un viaje muy largo. Espero que se suscriban si no están suscritos ya. Espero que sigan a Memín en a veces siempre porque tengo fotos bien padres. Y espero que sean muy felices. Nos vemos en la próxima.